Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Hearthstone, pero hoy no vamos a ir a perder con el cazador, hoy vamos a jugar la aventura nueva, lo de kobolds y mazmorras, que me ha gustado un montón, he hecho ya un par de partidillas y me ha parecido muy la hostia, engancha que te cagas, va de que cada vez tenemos que ir derrotando un jefe más difícil y nos van dando cartas y algún beneficio por ahí es bastante chulo. Creo que voy a jugar, he jugado, jugué con el paradinco, con el mago, con el sacerdote y con el chamán y a mi me gustó con el sacerdote, voy a echar otra partida con el sacerdote, a ver si conseguimos completarlo, cosa que todavía no he conseguido, siempre me mata el último, que es bastante complicado el cabrón, la verdad, porque cada vez la cosa está en que su poder de héroe cada vez es más la hostia y eso lo complica mucho. Bueno, al principio esto es bastante sencillito, o sea, el primer combate es bastante complicado perderlo, solo tiene 10 de vida y cosas así, y saca cartas muy malas, pero según vas avanzando se va complicando mucho. Y bueno, nuestro mazo es aleatorio, pero tampoco tenemos muchas cartas, como veis tengo 6 cartas nada más y él también, o sea, estamos pelados de cartas. Pues le puedo gastar esto ya, esto normalmente no se usa así, pero aquí da igual. Hostia, se otorga más 2, madre mía, aquí estamos con el focus los dos, eh. Buah, me va a hacer 4 de daño. Estamos casi, 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 casi nos hemos hecho el mismo daño. Bueno, le voy a robar el lobo, le sacudo aquí y bajamos a este. Invocador ratas, ya ves. Podría matarle una, pero no va a ser el caso. Ya está 2 de vida, turno 5 esto y muere, y ya está. Ay, que tengo que darle. Joder, puraría que le había dado. Bueno, esto es recién levantado, señores, tengo un sueño que flipáis. Por supuesto, en bata, la misma bata de siempre. Bueno, vamos a tirarlo. No va, para ganarle guay, como un pro. Y ahora, que le hemos ganado, nos van a dar un beneficio. El beneficio nos lo dan cada 2 o 3 combates o una cosa así. Y además, tenemos que elegir entre 3 packs de cartas aleatorias. Tus esbirros que cuesten 5 o más siguen costando 5. Tus esbirros enemigos cuestan un cristal más. O tus últimos alientos se activan 2 veces. Como últimos alientos solo tenemos esto. Esto no me parece que sea muy bueno. Y esto más de lo mismo. De momento no tenemos esbirros que nos cuesten 5 o más, ¿sabéis? Entonces, yo creo que lo mejor va a ser ir a por esto. Complicarle la vida a la máquina. Y aquí tenemos 3 packs que tenemos que elegir. Este no me parece muy bueno ir con... Con Zetum. Este tampoco me parece muy bueno. Y este tampoco es que sea la pera limonera, pero... Vamos a ir con este, porque Bolgin por lo menos nos sirve para limpiar. Y ahora vamos contra el siguiente. Buah, carga súper rápido. No merece la pena ni meter un corte ahí. Graves el clérigo. Se llama tumbas. Es tumbas el clérigo. No, no es una mala mano, ¿eh? No la voy a quedar. Esto me lo quedo porque... Es que 5 de daño a estos niveles. Tiene 15 de salud. Esto es mucho, de Dios. Ah, y ahora te cuestan uno más los esbirros. No vas a poder llamarlos. No puede jugarlos. No puede jugar esbirros. No, creo que no tiene el coste... Esbirros de coste cero. Aquí nada. No puede darle el más uno más uno a nadie. Fijaros, es que... Bueno, lo de que tenga un coste más está muy bien. Le retrasa bastante. Y a saco. A saco, pa. Su poder de héroe hace que se cure dos. A todos los esbirros. O sea que si me pegase aquí... También me curaba a mí. Uy, ¿a quién va a silenciar? De los dos. Es... Ah, prefirió ir a la cara. Pues... Vamos a limpiarle. Siguiente turno muere ya. Turno 5 va a morir. Porque le tiro esto. Son 5. Y con este año son 6. Y claro, le hemos jodido mucho con el tema de... De que los niños le cuesten uno más. ¡Hala! Ya digo, los primeros muy facilitos. A partir de ahí el cuarto... Empieza a ser complicado. Vale, ahora tenemos que elegir otra vez. Esto es una mierda. Joder, eso es basura. Este me parece que va a ser la mejor opción. El de los elementales. O incluso este. El de resucitar. Es que están... Dependes tanto de lo aleatorio. Bueno, voy a coger este. No sé si me parecía mejor el otro. El de los elementales. Sí, empezamos con Bolgin aquí. Como la mano cada vez es diferente. O sea, la va rellenando. No... El addon no nos lo... No nos sirve para un carajo. Y este bicho es un cabronazo. Aquí no lo quiero nada. Este me tocó de penúltimo. Y su poder de héroe era muy la hostia. Joder, vaya cartas. Aquí, su poder de héroe... Lo que hace es que hace un punto de daño a dos enemigos. Pero yo me lo encontré de penúltimo. Y lo que hacía era dos de daño a tres enemigos. Y dos de daño... Pues te jode todo el early. Y a por cima es cada turno, claro. Esto lo va a estar usando seguido. O sea... Cuidado con eso. Aquí... Bueno, no importa tanto. Porque es un punto de daño. Que bueno. Si es obligado... Yo ahora me veo obligado a curar aquí. Si quiero que este minion sobreviva. O sea, gastar ahí mis dos de maná. Él va a seguir. Y este... Los minions que tiene... Son de estos que también tiran bombitas. O sea, que el mínimo... El que tendrás de coste tres. Este te retrasa también. Este es una mierda porque te retrasa. Con la mierda que te va golpeando. Y ahora bajará al otro. ¿Veis? Más bombitas. Joder. Se le sale perfecto. Podría resucitarlo. Pero no lo voy a hacer, obviamente. Y sacamos este. Que también le putea a Dios lo de las bombitas. Pégate a ti mismo. Ahí, ahí, ahí. No, tío. Que ya estabas muerto. Como quien dice. Y no puedo más. Ah, bueno, sí, sí que puedo. Bueno, bueno, mal. No puedo hacer eso. Voy a resucitar a uno. Vale. Me sirve porque... Me da para matarlo. Ya, pues ya está. Fácil. Vamos a curar aquí. Y ahora. Tercero... Ya veis. No hay fallo en matar a estos. Vale, ahora elegir un hechizo que sea muy la hostia. El arma no me interesa. El mega... Esto del veneno puede ser la hostia. Llena tu tablero. Desbirros legendarios. Sana por completo a tu... Dios mío. Bien. Uy, sepultar. Creo que se viene eso, eh. Creo que se viene el sepultar. Sí. Bolsa de trucos. Siguiente. El S... El hechizo S es muy la hostia. Pero contra el último igual no te sirve para nada. Porque el último tiene... Las dos veces que me tocó contra dos personajes que eran la última... La última batalla. Tenían un hechizo que te los mata a todos. Entonces llenar la mesa de legendarios igual no es tampoco la solución. Me voy a quedar con esto. Este no me tocó nunca. Y ya visteis que tenía 13 con el sacerdote. A ver este qué hace. Quiero ver qué hace su poder de héroe. Toma, jódete, que te cuestan más. A ver. Toma el control de un esbirro enemigo con dos puntos de ataque. Yo menos. Maravilloso. Con eso ya me jode la mitad del mazo. Fantástico. Y no puedo hacer nada. Tengo la mano llena de hechizos. Va a jugar un coste de dos. Guau. No puedo joderle. No puedo hacerle nada. Maravillosa mi mano. Está siendo fantástica. Bueno, cuando llegue a turno 10 hago esto y ya está. Si no me salen esbirros. Mira, esto ya no me lo puede quitar. Los costes altísimos. Esto coste cuatro, ¿sabes? Por revivirlo. Que lo voy a hacer, claro. Y voy a ir gastando hechizos. Porque esto mejora cada vez que le vas lanzando hechizos. Entonces, cunde. Uy, eso ya putea un poco. Lo puedo convertir en un 5-2. Y este secreto de pícaro. Es que los secretos de pícaros no los conozco todavía. Esto es un esbirro enemigo aleatorio. Maravilloso, ¿verdad? Y estoy ya al borde de morir. Aquí o limpia o se lo mato, claro. Dios, estoy la mierda ya. Ahora que no me deje. Voy a hacerlo así. Por si acaso el secreto de pícaro no me deja hacer esto. De hecho... De hecho debería coger esto. Y estrellarlo aquí. Y ahora esto estrellarlo aquí. Y revivir algo. Que va a ser Vol'jin. Y ahora esto mejoró. Eso no puede funcionarle. Coste 6. Uy, uy, uy. Que poco que me gusta que me robe una carta. Bueno, pues tenemos que ir limpiando. Voy a silenciar aquí. Para poderme curar. No me gusta estar a 8 de vida. Digo a 6 que estaba. Hostia. Con esto era un poquito la hostia. En la oscuridad. Puedo matarle eso. Pues lo voy a matar. Y pum. Vamos a verlo. A ver. Como mola esto. Y a tope de vida. Pla, 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 pla. A ver esto que es el secreto de pícaro. Después de que tú le reciba daño se vuelve inmune. Va, es una parida. Madre mía, eh. Llamas un puto ataque por cada carta que has descartado. ¡Ey! ¡Qué hijoputa! Esta carta la quería para mi mazo de cazador. Bueno, hemos ganado. Ha estado ahí al límite, eh. Porque no me han salido cartas. Que no sobreviva nadie. ¡Fue las coches, Bacerud! A descansar. Ya vemos que nos toca ahora. No me están saliendo muy buenas cartas, eh. Esto, sí, lo que me faltaba. Intercambio el ataque y la salud de todos los demás esbirros. Pues me parece que lo mejor es este. Vamos a coger los elementales. Uy, este tampoco me tocó nunca. Nos está tocando ahí como si fuesen pícaros todo. Tadok la ladrona. Menuda mano de mierda. ¡Fuera de las sombras! ¡Joder! Para la mano. La madre que los parió. Es que si no, tampoco me dan la opción de que me toquen esbirros de coste bajo. A ver qué hace esta mierda. Devuelvo un esbirro amistoso a la mano. Bueno. O sea, ahora bajará algo para robar. Mira. Vale, con este lo tiene bastante sencillo. Para sacar eso. Es una marioneta de las sombras. Ahí empieza con sus mierdas. Eso lo puedo matar, así que... Le cuesta 2-0. O sea que lo va a poder volver a bajar. Ya ha jugado dos de esos. Vamos a matar aquí. Para que no siga haciendo esa mierda. Vamos, básicamente. Aunque veo que va a dar bastante igual. Ahora lo sube, ¿no? Tiene mucha ventaja con eso, ¿eh? Ya casi lo tiene. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué nos va a hacer falta? Cuando empiece a bajar 5-5. Ahora ya está, ¿no? Ya lo tiene. Buah, menos mal que le están costando uno más. O sea, ahora mismo no lo podría bajar ese. Se lo estoy retrasando, lo de sacar eso. Me encantaría bajar esto, pero... Claro, tendría que silenciar algo. Bueno, pues... Este turno no voy a hacer nada. Ahí, ahí. Vételos potenciando. Ahí va. 5-5. O sea, 5-5. Ya tiene lo de... Para que convertir todo en 5-5. El tema es que de momento no lo puede jugar. Tengo que limpiar mesa. Por cojones. Entonces, esto aquí. Esto ya no lo voy a poder usar más. Ponemos esto aquí. Jugamos esto. Y empezar a robar cartas. Vale. Esa me gusta. Y pegamos a la cara. Tuve que limpiar porque ahora va a jugar su hechizo. Convertir todo en 5-5. Bueno, no lo va a hacer. Porque no tiene... Bueno. Básicamente, su mierda hechizo convierte todos... Todos los bichos en 5-5. Entonces, claro. Esos tres los hubiese convertido en 5-5. Bueno, eso que ha hecho no ha servido para nada. 6, 8, 10, 11... Uy, uy, uy. Ya está ahí al límite. Tengo que limpiar. Tengo que ir limpiando mesa. Es el problema aquí. Entonces... Voy primero a curar. Para robar. Pegamos así. Pegamos así. Con esto voy a ir a la cara. Y esto aquí. Y de momento... Así. 15 de vida. Se lo puedo hacer el siguiente turno. Sin problema. Hostia, no lo va a usar. No va a usar su mierda de... Uh, paches. Tenía paches el cabrón. Bueno, parches en español. Bueno, pues está muerto. No, este podía habernos aliado bastante. A este se le jodió bastante el más uno de... De lo de los esbirros. Mucho le jodió, de hecho. A su mazo. Nada, uno menos. Estaba hablando por whatsapp. Tengo que contestar. A ver, tus esbirros... Eso es una mierda. Duplica tu salud inicial es otra mierda. Tus esbirros que cuesten 5... Tengo muchos. No. Pues que aquí... Es todo bastante mierda, eh. Pues voy a coger esta. Oh, silvanas. Uh, me parece a mí que va a ser eso. Aunque esta también es bastante decente. El de misiones, no. No vale para un carajo. Pero este... O este... No, silvanas. Silvanas es muy la hostia. Como para ignorarla. Bueno, a partir de aquí ya empieza a ser... Complicado. Joder, me tocan todo hechizos. Es que manda huevos. ¡Grana negra! Y esto que los va evolucionando. Los va transformando. Sí, puede ser. No te digo yo que no. Mi madre. A este le viene genial que las cosas le cuesten uno más, ¿sabes? Manda huevos. Roba cartas que me hacen falta. Y no puedo hacer nada. Porque esto ahora cuando lo evoluciona. Transforma en un esbirro aleatorio que cuesta tres cristales o más. En un esbirro aleatorio que cuesta tres cristales o más. O sea, totalmente aleatorio. Es diferente el poder de héroe a como era antes. Tío, todo hechizos aquí en mano. Me cago. Aquí hay que limpiar. Hay que limpiar. Y voy a jugarlo. Sí, lo voy a jugar. Voy a pegar primero. Y lo juego después. Porque si no, no le hago daño. Que le quitaría cero. Bueno, tenemos ahí un 4-3. Bastante toca huevos. Lo hará aquí, digo yo. Bueno, igual no. Porque este es un 4-3. Mira, ahí tenemos para robar. Motores de robo. Venga, venga, venga. Que vayan dando cartas. 16 y 23. Bueno. He robado muchas cartas ahí. ¿Cuánto va a durrar esto? Y esto, a ver, ahora yo como cojones se lo mato. Y no puedo. O sea, que va a transformar. Va a transformar. Es que si esto fuese un 3-3. Esto lo va a transformar en algo. Voy a jugar esto. Y voy a pegar con Smite. Y no puedo hacer nada más. Bien, perfecto. Así ya no la mata. Me cago en la hostia. Un punto de daño. ¿A quién? Pues... Lo acaba de desperdiciar, ¿no? Ah, no. Prefirió ir a la cara. Prefirió ir a la face. Ahora yo puedo hacer así. Bueno, lo mejor para hacer eso, primero... Sería golpear. Esto ahora es un... Esto ahora mismo es un 3-5. Prefiero hacerlo así. Y ahora hacemos así. Y a robar cartitas. Vale, a ese no le vamos a pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, tengo cartas suficientes. Que siga bufando. Aunque eso ahora lo puede transformar. Es el problema. Otra vez. Hace lo de lesbio ir aleatorio. Ahí va. ¡Pum! ¡Manducos, cobardes, jeringan! Entonces. Turno 6. Ah, no estamos en turno 7. Joder. Puedo matarlo, así que sin fallo. Vale. Ahora mismo. ¡Cumbre mi voluntad! De momento no le he pegado, ¿eh? No le he podido pegar. Espero que no tenga más de esos. Envoca 5 fuegos fatuos o 5-5. O un 5-5 con provoca. Joder, macho. Y ya gasté mi área. ¡Oh! Maravilloso. Esta es la hostia. Eh... Voy a curar aquí. Porque si no me muere. Y usamos esto. Bueno, primero hay que matarle a esto. Bueno, me voy a quedar sin esa. Pero me da un poquito igual. Y bajamos esto. Tiene cartas muy distintas, ¿eh? Hostia, costa 6. ¡Streme! Pero no tener palabra de las sombras muerte, la verdad. Bueno, le vamos a hacer aquí un cambio. Y hay que intercambiar con eso. Matamos aquí. Matamos aquí. Vamos a curarle esto. Y a la cara. Madre mía, un 6-8, ¿eh? Ha cundido bastante Vol'jin ahí. Meh. Hostia, es la... La virgen. Bueno. ¿Le va a dar 3 de salud a alguien más? Bueno, está bien que se lo dé a ese. Eh... Lo voy a... Le voy a hacer en tomb. Y a tomar por culo. Lo voy a mandar para mi mazo. Vente pa' aquí. Vente pa' la saca. Vale... 18... Aún no muere, pero... Joder, y saca... Y saca otro, ¿sabes? Por esto ahora es un 5-10. Listo. ¿Y qué va a convertir? Maravilloso. A ver dónde pega. Dependiendo de dónde pegue, gané. ¿Gané? No, daba igual dónde pegas. Mira, ya acabo de robar a Ragnaros. ¡Jodete! ¿Veis? Ahora ya empieza a ser bastante, bastante complicado. Pero sus poderes de héroe son muy exagerados de Dios. Vamos con el siguiente. Esto... Un poquito mierda. Al final el turno recluta a un dragón. Habrá que seguir por esta senda, digo yo. Es que si no... Venga, ya estamos en el... En el penúltimo. Son ocho combates y este es el séptimo ya. Pero nomántica. Bueno, esto le cuesta 10 turnos. Le dará un... O sea, 10 de... A saber que hace eso. Fantástico. A lo mejor esto te mata. Llega el turno y dice, mueres. Que no os extrañe, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Porque con esto nunca me ha tocado. Que el cueste en uno más es maravilloso. Y lo de robar dos cartas tal vez nos venga genial. ¿Qué hace esto? Estruye 3 de tus cristales de mana y tienes un turno extra. Joder. Maravilloso. ¿Veis cómo empieza? Fantástico. Maravilloso, señores. Empezamos de putísima madre. Cara. No. Prefiero el tradeo. Y ahora que saco por un... Oh, maravilloso. Este es bueno. Le paro bastante en seco aquí. Joder. Y esto le... Madre mía. Es que esto además ahora le da cartas de sacerdote. Y toma más cartas de sacerdote. Ah, no puedes pasar. Te has quedado sin él. Por eso me he empezado a quemar cartas. Turno 4. Ya está. No puedo hacer nada más. Eso. Lo matamos. Invoquemos algo que haya muerto. Me hubiese gustado más sacar al elemental. Fantástico. Oh, venga. Bueno. Ni tan mal. ¿Qué? ¿Más ventiscas? Fogonazo, ¿no? Algo así. Mete una copia de ese hechizo en tu mazo. Uy, uy, uy. ¿Qué va a lanzar? ¿Va a lanzar algún hechizo? Uf, menos mal. Vale. Esto hay que matárselo. Por cojones. Entonces. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo ideal ahora sería tirar Nova. Pero me la voy a guardar. Porque seguro que me va a hacer falta más para adelante. Y algo de coste 5. Pues voy a bajar a esto. Me da igual no aprovechar su silencio. Hijo de puta. Vale, sí que matarse. Espera no tener el... Para mandarlo para mi mano, ¿eh? Una pena. Pues... Pues... Así. Y así. Vamos a... De hecho, podría haberle hecho un intercambio con este. Voy a curar aquí y jugar esto. Y con esto a la cara. Se ha subido ahí a armadura como si no hubiese un mañana. Y ahora va a tener otro turno extra. Me cago en... Fantástico. Maravilloso. Bueno, este va a morir fácil. Oh, dáselo a este. No, se lo voy a matar. Voy a guardarme esto. Y veamos su turno extra. A ver cómo funciona. Suye tres de sus cristales y tiene un turno extra. Pero ahora tiene menos maná. Maravilloso. Por uno de maná, ¿eh? Y es lo único que ha jugado. Es lo único que ha jugado en todo el... Bueno, esto es lo que hacía. Es que activaba el último aliento de tus esbirros. Como no tengo, no tiene sentido meterlo luego... En el mazo, ¿no? Vamos a pegar aquí. Le curamos. Podría joderme si tuviese fogonazo, por ejemplo. Me cago en la leche. Este sí se lo puedo... Este sí creo que me lo voy a quedar, ¿eh? Creo que este sí que me lo voy a quedar. Vale, tengo ahí eso ya. Vamos, para la saca. Vamos a salvar a este del fogonazo. Y en el siguiente turno tal vez muera. Joder, se ha quedado sin un rollo. Maravilloso. Y en por encima lo va a invocar full HP. Pero bueno, está casi muerto. Mola porque le cambia el aspecto. Está casi muerto ya este. Aquí llega el vudú. Aquí llega el vudú. Cinco de vida está. Podría dejarlo a uno. Bueno, a uno no. Vale, pues va a haber que esperar otro turno. Este llega un poquito tarde. A la cara. Bueno, ganamos. Vamos a por el último. El último me va a dar una paliza. El último está hecho. Es que te... Haces todo este camino en plan... Guau, estoy fuerte y tal. Llegas al último y el último te revienta. Qué paradoja. Así ya. Y además lo malo... Es que claro, es como... No es una pérdida de tiempo. Porque bueno, por aquí... Por lo menos yo me lo gozo. Me lo disfruto. Pero después... Uy, esta es muy buena. Silencia y destruye a todos los esbirros enemigos. Esbirro elige un... Esto es muy bueno. Esto. Y el último. Azari, el devorador. Contra este no jugué. Va a ser la hostia, os lo digo yo. Y más si empezamos con cartas tan increíbles como un coste 9 en turno 1. Es un señor del foso. Qué coño hace aquí dentro el señor del foso y las manborras de... Voy a deshacerme de todo. Dame cositas buenas, anda. Sé bueno. Bueno, esto ha empezado en todas las partidas con esto en mano. A ver qué hacen aquí sus cosas. Dos cartas más. Eliminan las dos primeras cartas del mazo del oponente, ¿sabes? Por coste cero. Fantástico. Bueno, dentro de lo malo. Ya veis, es que... Es súper injusto su poder de héroe. Como me joda la carta esta. Eso, bueno, es basurilla. Bueno. Fantástico. Y él me va a ir limpiando mesa. O sea, me... Este ha de ser de los que te ganan con fatiga. Bueno, de momento no se han ido cartas muy allá. Tome daño. Bueno, tenemos un 8-8 en mesa. Me lo va a matar ahora, no os preocupéis. Adiós, Ragnaros. Pues no. Es que solo voy a poder robar una de cada tres. De momento no me ha muerto... Son me han muerto lo otro, entonces... Voy a restarle ataque. Para que me haga menos daño a este. Y vamos a irle pegando ya. ¡Puye, mi madre! Ya se me quedan 12 cartas. ¡Adiós, cartas buenas! ¡Ah, sí! Otro de estos. ¡Ah, si tuviese aquí la nova, tío! ¡Pum! Y robaba un montón. Robemos cartas. Que vengan para mí. ¡Adiós! ¡No! Bueno. Esa es buena. Esa es decente. Bien. Bien, 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 bien. Es que esto, tío, con esto se lo llamo a lo otro. Voy a hacerlo. Y no voy a matarle a ese. Que se joda y... Bueno, que lo estante él si quiere. Bien. Y así ya no me mata ese tampoco. ¡No! Sin ganas. Evoca tres demonios con provocar. Fantástico. Y juega dos. Claro, porque tenía lo otro. Maravilloso también. Bueno, uno es fácil de matárselo. Ahora son tres, dos. Bastante putre. Entonces, puedo estampar... Tres demonios con provocar. Es que mima. Ah, bueno. Son de estos. Hola. Bueno. Puedo... Es que... Ya ves de que se lo meto. Y luego no... Luego me lo rompe. Bueno, ahora ya no me puede hacer lo otro. No creo que me meta... No. Bueno. Al menos no me mete fatiga. Eso sí me va a ir fastidiando. Creo que es lo mejor. Se lo puedo matar. Es que esto es muy la hostia. Porque además me sana. En el momento que tenga poca vida... ¡Pum! Adiós. Buah, la pena es que me haya desecho de la que costaba tres de mano y le mataba todo. Esto muerde. Para arriba la vida. Nueve. Estoy yo con mis cálculos aquí. Le hacemos esto. Y vamos a seguir. Uy, mierda. Bueno, a ver qué saca. Y yo le voy a matar uno. Perfecto. De Otto 66. Y ese no me preocupa tanto. Le puedo hacer 12. ¿Qué? ¿Qué? Lanzo dos hechizos para mejorarlo. No los tengo. Así que... Bueno. Vamos a seguir por aquí. Es que ahora le metí de nueve. Pues igual en el siguiente turno está muerto, ¿eh? Ojo. 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 Está muerto. ¡Oh, he ganado! No me lo puedo creer. No me lo puedo... Es la primera vez que gano esto, ¿eh? A ver qué me dan de recompensa. No tengo ni idea. A ver qué me dan. Más borras completadas una vez. ¡Hey, yeah! No te dan nada. ¿Really? ¿En serio? ¿No te dan ni un mísero sobre? Muy bien. Me parecerá bonito. Ostras, qué decepcionante el final, ¿no? Algo de... Yo me esperaba que te hiciesen un sobre, por lo menos. Entonces podré estar haciendo esto ahí un montón de veces. Pero, claro, es que esto te inviertes aquí horas. Bueno, señores. Pues espero que os haya gustado. Como siempre, podéis darle un like y nos vemos. Chao, chao.